Hola, soy Sani Mango, y escuchas las voces del silencio. Este podcast es una colección de historias de vida, realizadas durante mis viajes y a través de encuentros. Cada ser humano es el artista de su vida, es decir, cada ser baila, ilustra e improvisa las obras que componen su existencia. A través de sus percepciones, sus esperanzas y sus sueños, te invito a sumergirte conmigo en el corazón de sus pensamientos. Hola, soy Daniela Maceo, nací el 16 de abril de 1988 en el sur de Italia. Tengo una gran familia y tres hermanos, somos una familia muy juntas, y ahora vivo en Gran Canaria. ¿Y cómo pasaste tu infancia? ¿Cómo fue? La mi infancia fue muy complicada, porque me sentía siempre un poquito diferente de lo que era la normalidad de la casa. Con la mi hermana me sentía como diferente, pero ahora es como que todo se ha arreglado. Todo tiene sentido. Sí, todo tiene sentido, exacto. Cuando dice muy diferente, es como la parte que una mujer tiene que ser así o así. Sí, exacto, es como la parte cultural de lo que mi país me puede enseñar desde cuando yo soy niña. Entonces, algunas cosas como, por ejemplo, tienes que casarte, tienes que ser rico a una edad. Sí, esto me dejaba un poquito de sofocamiento, como no soy nacita solo por eso, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tiene, qué está afuera. Sí, y fue así que, no, no lo sé qué te diré. Que cogiste los caminos que has cogido. Sí, exacto, exacto, exacto. Qué bueno. ¿Cuáles son tus pasiones o tus intereses? Ok, tengo muchas pasiones, pero claro, no puedo hacer todo juntas. Entonces, cada periodo de mi vida siempre me dediqué a una pasión en particular. Por ejemplo, todavía me gusta dibujar, amo tomar fotos, amo hacer, me gusta el deporte, me gusta también cantar, escuchar música. Soy una chica muy curiosa, entonces me gusta también explorar el territorio que me rodea en torno a mí. Esa es la parte de viajar, ¿no? Sí, exacto. Y creo que está todo collegado, conectado, porque el viaje, la fotografía, escuchar música, también son artes que te completan en el percurso de tu vida. Claro. Me gusta estar también con amigos, conocer culturas diferentes. Sí, un montón de cosas. Sí, un montón de cosas que me gustan, pero que, claro, necesito tiempo para dedicarme a estas cosas, ¿no? Claro. Sí. Qué bonito. ¿Cuál es tu color favorito? Ok. Yo aquí tengo una filosofía. Creo que no tengo un color preferido, porque yo creo que el color despeca un poquito el humor que tenemos, por ejemplo, hoy. Ok. Entonces, una mañana me levanto, me siento de poner un color rojo, por ejemplo. Es como que me siento de ánimo de poderlo endossar, ¿no? Así como el negro también. Cuando tú estás un poquito con la depresión o depresa, creo, esa es la mia sensación que tengo con el color. Entonces me gustan todos los colores. Todos los colores. Todos los colores. Sí, bien. Solo que creo que cada día tengo un color preferido diferente. Me encanta. Como el arco... Como se dice... Arcoiris. Sí, sí. Esatto, esatto. Qué bueno. Y tienes un olor favorito? Un olor que te gusta? Un olor de la mañana de un verano. Sí. ¿Sabes? La primera... Primeras horas. Sí, primeras horas. Porque el verano está muy caliente durante el día, ¿no? Sí. Así que la mañana tiene como una breza. No sé si se dice así en español. Y que te da con la sensación de fresqueza, pero también hay un olor particolare de área limpia. Qué bueno. Y me gusta, me gusta mucho esto. También como... Como imágenes. Claro. Sí. Muy bonito. Muy vivo. Sí. ¿Y tienes como un sabor, un plato, una comida preferida? No, no tengo esto, pero no tengo, no sé, no sé, pensé mucho, pero no sé decirte un specifico sabor, pero me... amo el sabor, por ejemplo, de las frutas, la dulceza. Ok. Y también una otra cosa que me gusta es el chocolate, pero negro. ¿Claro? La fruta y el chocolate. Sí, como sí. Sí, y si hay un poquito de rumo, de romo, es mejor. Ya lo sabes tú, lo tienes muy claro. Sí, sí. Qué bueno. ¿Qué tipo de fruta hay? A mí me gustan los strawberries, la fresa. También la mandarina. La manzana. Sí, y el melón. El melón, ¿no? Sí, el melón. También la fruta tropical me gusta, como, por ejemplo, me encanta el dragon fruit. Ah, sí, me gusta mucho, el mango, el fruto tropical me gusta. ¿Todo los frutas, no? Sí, porque hay una dulceza siempre diferente, ¿no? Sí. Sí, 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 exacto. Y el color, está bien muy bonito. Sí, sí, sí. ¿Tiene un lugar ideal, un lugar que te gusta? El, el, el mío lugar ideal, un lugar preferido. No sé cómo, porque para mí el lugar perfecto sería con mucha naturaleza, con área limpia, y que, como así. Claro, no, 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 no te lo puedo, ahora no se puede mirar, pero el mar, el sol, tranquilidad, exacto, el ruido del mar, el aire bonito, exacto. La paloma, la paloma, exacto, exacto. Qué bueno. Así que tú puedes hablar también con... Con otro animal, ¿no? Sí. Entonces... Antes, has elegido un objeto valioso, me puedes describir y compartir las razones de tu elección. Ok, entonces, el mío objeto que me apartiene más es el colar que me regalaron los mis sobrinos antes de un viaje a Londres. Y este objeto me acompañó por todo el periodo del COVID, que lo pasé en Londres a sola, así que el objeto fue muy importante para que me recordase las mis origines. Y lo que estaba pasando es que todavía tenía una familia que no estaba sola y nunca. Entonces, eso me da coraje y me recuerda de dónde soy, de dónde vengo. Y también me gusta recordar que hay niños pequeños, como mis sobrinos, que son capaces de donar con una de unas grandes sensaciones que te traen de la vida, ¿no? Mucha generosidad. Sí, sí, claro. Entonces, creo que soy muy orgullosa porque creo que mi hermana está haciendo un buen trabajo con mi hijo. Entonces, sí. ¿Y te ha escrito algo, no? Sí, ha escrito siempre en el mío corazón, tía. Sí, esta es la frase que más importante que te puede decir una persona, creo, ¿no? Claro. Y ya está. Sí. Y te representa mucho lo que te dice siempre. Sí, es cierto. Sí, creo que me da, me transmite suerte también. Pero porque yo creo en este objeto, entonces me da... Suerte y amor, ¿no? Sí, es cierto. Y te da donancia. Sí. Y sobre, bueno, en el periodo que me dijiste, también, si aprendiste de ese periodo que hemos tenido con el COVID. Mira, yo pienso que, ok, el COVID fue un momento muy duro para lo más. Pero, también, ¿quién es? Yo, ok, yo tenía, cada día que pasaba en el periodo estaba sola con mí misma. No podía hablar nunca porque no había ninguno en la mi casa. Entonces, empecé a pensar, ok, vale, yo tengo esta situación que no es negativa, que es negativa. Y que yo no puedo hacer nunca porque es una cosa global. Y no sabemos que podemos, ¿no? Que, 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 donde vamos a finir. Pero, yo ahora tengo esto. Yo, yo pensai, en el momento pensai, mirai una entrevista de una, de una abuela que hablaba del tiempo de la, de la guerra. Y ella decía que, en el tiempo de la guerra, cuando no había comida, no había dinero, no había nunca, ella se ponía a bailar. Entonces, así que, durante el periodo de la guerra, hacían un montón de fiestas, siempre nascondidas, pero bailando. Entonces, de esa entrevista, yo pensai, mira, en la mi abuela pasó lo mismo. Cada generación pasa un periodo negativo de la vida. Es señal, porque la vida está, está en el bien, está en el mal. Entonces, tenemos el mal, pero lo podemos convertir en el bien. ¿Qué puedo tomar de esta situación negativa? Yo no puedo cambiar nunca. Pero puedo pensar, buscar una solución positiva de toda esta, de este periodo. Entonces, empecé ahí, ok, vale, Londres no es para mí. Vuelvo, cambio de vida, yo soy así. Empecé una serie de preguntas a mí misma, que ahora estoy aquí, feliz, sin problema. Entonces, creo que hay que trabajar y que lo... Se ha enseñado bastantes cosas, ¿no? Sí. Que un periodo difícil se puede también transformar y hacer algo bueno desde el lugar. Sí, también escribí un artículo en una revista en Londres, porque tomé algunas fotos en el... ¿Cómo se llama? La... La pozzanghera. ¿Sabe cuando... Cuando cae la lluvia, que se crea como una... Una piscina de agua, vale, entonces yo miraba el reflejo de las personas que pasaban. Ok. Así un proyecto que era todo al reverso, así que tú, rotando la foto, potecas en directo, te lo contaste este proyecto. Y era proprio lo que yo quería hacer en el periodo del COVID, tomar una situación negativa y convertirla en una situación positiva. Perspectiva, punto de vista. Sí, punto de vista, cambiar mentalidad. Entonces, así que me... Porque me isolé mucho, entonces... Hasta encontrar el punto de vista que te trae belleza y armonía, ¿no? Sí, exacto, exacto. Qué lindo. Exacto, esto es. Entonces fue un aprendizaje, bueno, muy concreto de este periodo del COVID. Sí. A la vez, al punto de vista de la soledad, ¿no? Sí. Que necesita gente y que no estás sola, ¿no? Con este collar, también acordándote de dónde vienes. Sí. Y estás amada también. Sí, eh. No, no, todavía... También, si yo estoy lontana, como un cliente que te puede estar vicina... Claro. Igualmente, ¿no? Sí. Sí, esto es. Qué lindo. Qué bonito. Y... ¿Cuál es tu recuerdo más llamativo? Ok, esta pregunta yo tengo, tengo mucho recuerdo, obvio. Sí. Claramente. Pero, quello que pensé era, ¿cómo del profumo de la mañana? Tengo este recuerdo en la playa de Veneguera. Dormimos ahí, en una tienda. Y la cosa que me encantó mucho, un montón, era que caminamos para toda la roca, ¿no? O en el desierto, solo con la luz de la luna. Wow. Y se miraba limpio, claro, era como... no necesitaba nada. Entonces, todo era muy espectacular porque tenía esta luna que era, wow, muy grande. Y todo era silencioso. Y había ese... Debiani, no sé cómo se llama. Las gaviotas. Sí, que en la noche, en la noche, hacían un ruido muy místico. Era una unión de todos los elementos que te hacían sentir como un estado primordial. Wow. Era muy... sí, una experiencia muy buena. Y también había un amigo que, como a ti, ponía música y hablaba poesía. Ok. Entonces, entre que caminamos sobre la roca, ella tenía como una... la radio, así. Escuchábamos música, así me el percorso, a un momento paramos. Y así que él empezó a decir poesía de unidad con personas, con naturaleza, de respeto a todos. Y fue como... ¿sabes? Como un ritual. Exacto, como un ritual. Un reto para la naturaleza, para el momento. Sí, esatto. Antes de dormir, de pasarlo en la tienda. Sí. Muy, muy intensa como experiencia, muy... me gustó mucho. Una ceremonia con el momento. Sí, exacto. Qué lindo. Esatto. Wow. Que recuerdo más... muy bonito. Sí. Vamos hacia otra parte de la entrevista, sobre los puntos de vista de este mundo. Ok. ¿Cuáles son las cosas que te remueven de este mundo, a nivel de oscuridad, no? Cosas que no me gustan absolutamente, que la... ok. Esto es lo que no me gusta, pero en el mismo tiempo es lo que yo deseo para la generación futura. A mí, lo que no me gusta de este momento es que la gente todavía no comprende que somos parte todos de un único círculo. Entonces, si yo no respeto la natura, tarde o tú... la natura es un círculo, entonces te vuelve a ti. ¿Cómo te va a responder? Claro, porque no íbamos a morir y con la nuestra muerte entramos en un proceso, que es el proceso de la vida. Claro, entonces, si no volvemos a comida para las plantas, para conchime, para las plantas y todavía volvemos a tierra. A tierra se crea un montón de... el roque, el roque se crea un mineral y el mineral se crea vida. Es todo un círculo. Entonces, si no ponemos cosas malas sobre la tierra, siempre que hacemos mal a nosotros mismos. Sí. Y otra cosa que no tolero es lo spreco. Sabes, cuando la gente quiere mucho, pero de cosas que no necesitan solo para satisfacer una cosa de capriccio. De querer demasiado, ¿no?, del exceso de querer cosas. Exacto, exacto, porque propio otro día yo estaba mirando, estaba paseando para una tienda de animales. Entonces, mirai, una tartaruga que estaba en este vaso de agua y que estaba intentando de, ¿no?, y yo pensaba, que el perro o el gato es un animal doméstico, pero útil a la humanidad. ¿Por qué la gente quiere comprar un pecho rojo, por ejemplo, para ponerlo en un vaso para que lo miri soltanto y no pueda estar en libertad, por ejemplo? O por qué la gente pone animales solo para el gusto de mirarlo en casa o solo para una cosa vale porque yo pienso que el perro o el gato es un animal doméstico, pero útil a la humanidad, que te da, hay un montón de personas mejor que te ayudan con el perro o con el gato, pero un pescado no vale porque tú tienes que ponerlo en un vaso para que lo miri. Sí, no lo puedes estar en libertad. Te acuerdas un poco de tu propio cliente, ¿no? Sí, entonces, sí, no me gustan los pregos, no me gusta que la gente compre, compre, compre cosas que de verdad no son necesarias. Y que se crea un montón de basura que no es necesaria. Es un tema muy importante ahora, ¿no? De la ecología. Sí, esta parte del consumerismo, ¿no? Sí, 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 esato, esato. Y me gustaría también que la generación, sí, una generación futura con más minimalismo, ¿sabes? Más importante, la cosa esencial de la vida, pero eso es como una fábula, como un gay. Sí, está bien hablarlo también, ¿no? Sí, pero... Porque quizás hay mucha gente que también lo sueña. Sí, eso, eso también porque yo creo que no podemos cambiar el mundo, pero podemos poner un poquito... Un poquito de agua por ahí, por allá. Sí, sí, esato, esato. ¿Hay otras cosas que se remueven o...? Otra cosa que... L'arroganza. Esta es una cosa que no tolero. L'arroganza y... L'ignoranza de la gente, pero no la ignoranza dovuta, no dovuta, no sé cómo se dice, no la ignoranza que te... Por ejemplo, si un niño crece en una situación social que no tiene la posibilidad de cultura, no es su culpa. Pero si tú estás en un lugar donde hay todas las posibilidades de aprender, y tú quieres estar así, ignorante, esto yo no lo tolero. Eso, elegirla ignorante, ¿no? Esas, esas. Esas, y cada vez estas personas son seguras de decir la verdad o que tengan una reacción. Y yo creo que eso es un malo, es malo para la sociedad, porque todo es una catena. Claro, se responde, ¿no? Sí. Entonces, sí, esto también. Y... Sobre todo estas cosas que hemos hablado. Sí. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que has aprendido en tu vida a través de tus experiencias y los encuentros que has tenido? Creo que la lección más importante es la de amarme a mí misma. Antes de todos, porque para toda la mi vida me imponeba de ayudar a la gente porque me ayudaba a hacerme, a sentirme mejor. Pero, leyéndome más internamente, yo no me amaba. Entonces, pretendía, pretendía como, no sé cómo explicártelo, porque es muy sentido el, el, el pensiero. Porque yo, en aquel periodo, quería que, ok, yo te ayudo a ti, pero, pero eso, y esto que yo estoy haciendo, no es, es muy bien, esto que me, 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 me hace estar bien. Claro. Pero cuando yo, pues, estoy sola, soy sola, yo estoy mal, mal con mí misma. Entonces, antes de ayudar a otras personas, tenemos que ayudar a nosotros mismos. Sí. Esta es toda, toda la, toda la lección que me, que, que compré en este periodo de, más o menos, cinco años. Ok. Que, antes nosotros, después, si, si, si amamos a nosotros, si podemos, si tenemos, eh, eh, estima de nosotros, podemos ayudar bien a otra persona. Si nos estamos bien nosotros, estamos un poquito así, eh, puede ser que no nos hacemos bien a otra persona, no podemos ser malos. Claro. Porque no sabemos, como poder, porque nos perdimos en nosotros o con otros. Claro, eso. Entonces, ok, yo quiero ayudar a la gente, pero antes necesitaba ayudarme me misma. ¿Qué? Eres muy fuerte, tener el coraje de hablarte, porque si tú me, si tú me miras, miraste, si tú me ves, como, ves desde, no lo sé, como un año, hace un año. Sí. Yo ahora soy completamente diferente. Eh, imagino. Porque yo no hablaba, era como que tenía muy vergüenza de hablar con la gente, porque... y no sé por qué. Es como que estaba en un estado muy depresivo. Esta isla me ayudó muchísimo para que yo... Mira. Para abrirte. Sí. Y hablar. Venga a ti. Llevanta de... Claro, no tiene nunca que no va más en nuestra vida. Tiene todo, tiene salud, tiene todo, tiene una familia, tiene amigos. ¿Por qué tiene que estar así? Entonces... Sí. Sí. Qué bueno. Sí, sí, eso. Qué lindo. Sí. La más selección. Sí. ¿Qué cosas te aporta esperanza en este mundo? Eh... Eh... Esta... Esta pregunta es que... 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 Que yo miro ahora que me da esperanza. Eh... Sí, a mí... Eh... La cosa que me da esperanza es cuando miro uno... Por ejemplo, un niño... Pequeño que hace algo... Quello que hace mi sobrino, por ejemplo. Que hace algo... De bueno... E de... Nobe... Eh... Nobile. Nobile, se dice. Como una cosa muy... Muy... Nobile. Nobile. Exacto. Eh... Y también... ¿Cómo se hace, por ejemplo? Eh... No lo sé. Por ejemplo... Eh... Algo que... Que... Que tú esperas de una persona mejor... Eh... Pero que lo hace un niño. Ah... Eh... También... También... Eh... Lo que me da esperanza es que ahora el mundo se está un poquito abriendo. A la... Al cambiamento que... Que estamos viviendo ahora. Es como que... Eh... Hay... Más atenciones para... Para... Lo que son las problemáticas del mundo. Que puede ser... Desde la violencia de la mujer. O de la violencia del género. O... De la violencia del niño. De los frutamentos de todos. Que antes, por ejemplo, era un tema no muy... Comune. O que... Había alguna cosa que era una parte de un tabú. Y que ahora se están un poquito... Eh... Abriendo... De mentalidad. Eh... Y... Sí... Eh... Eso me da un poquito de esperanza. Y también la tecnología... De una parte de la tecnología me da un poco miedo. Pero de otra parte, creo que la tecnología se ha utilizado en la... Eh... Con un bueno... Intención. Intención. Puede ayudar a la gente. Eh... Y puede aportar beneficio en el mundo. Porque... Se piensa solo que... Gracias a Facebook o Instagram podemos encontrar un montón de gente. O que podemos viajar muy tranquilamente. Claro. Pero claro que se lo pone en el malo modo. Como es toda la cosa, ¿no? Sí. Así el dinero. Porque yo creo que el dinero no es una mala... O una cosa mala, si tú lo sabes utilizar por cosas buenas. Eso. O por... O por un escopo bueno. Si tú el dinero lo utilizas solo para ser malo, es claro que... O para... Es una herramienta. Eh... Es como un cuchillo. Puedes cortar unas cosas, cortar otras cosas. Exacto. Puede... Matar también a gente. Matar, matar. Exacto. Sí, sí. Es verdad. Sí. Nunca. Es solo la esperanza. Sí. ¿Y qué te gustaría transmitir a las generaciones futuras? Lo que me gustaría transmitir a las generaciones futuras? No recuerdo esta respuesta. Pero... Pero... Quello que... Creo que es importante es el... Yo no quiero pasar para María Teresa de Calcuta que es una santa. Pero yo de verdad la pienso así. Lo que me gustaría es que la gente tenga siempre el respeto para... Sin diferencia de color, de razza, de problemáticas sociales, de diferencia social. Esto... Esto es el nivel de cultura o de gente muy rica y gente muy povera te crea algo de no equilibrado en el mundo. Entonces... Sí, eso es lo que espero. Y el respeto... Y a todos. Y la igualdad y la consapevolezza. Yo creo que la cosa muy importante es que la gente tenga la consapevolezza de dónde está. Y... 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 La conciencia, ¿no? Sí, sí. Conciencia. Sí, la conciencia de... Ok, yo tengo... Tengo piel, tengo molecole, soy de energía. Y yo estoy aquí, pero yo sé que tengo cosas que no puedo mirar, pero hay cosas que la energía, tú no la miras, pero la hay. Y es lo que estamos haciendo ahora, estamos creando energía. Sí. Vale, no lo podemos ver, pero hay. Se siente. Se siente. Entonces, esto creo que es muy importante que la gente comprenda y que tiene piena conciencia de... de quello que es, de dónde está. Así que puede respetar, así que puede... Claro, porque se sabe que pone una botella de plástico en el mar y que un minuto después se tiene que comerlo, no creo que lo vas a poner en el mar. Pero es muy grande el mar, entonces no lo vemos y está todo bien. Mmm... Claro. Quello que comemos no lo podemos ver realmente de qué hay dentro, entonces... Entonces, sí... Podemos tener conciencia de las consecuencias de los datos que tenemos. Sí, es cierto. Y eso yo creo que sea correlado también con la cultura. Y también con el hecho que yo no soporto la ignorancia. Porque la ignorancia te hace poner el papelito en... Tirar las cosas. ¿Eh? Es que se se... Tirar las cosas. Exacto. Exacto. Esto. ¿Y qué proyección tienes de ti misma en el futuro? ¿Cómo te ves, Magdalena? Estoy feliz con el trabajo de mi sueño, que trabajo con la fotografía y con l'arte. ¿Cómo te ves? Y que puedo también transmitir, no transmitir, que puedo trabajar con l'arte, pero al mismo tiempo eres útil en la sociedad y hacer algo de importante. Porque yo soy así un poquito también... No, me gusta... No sé cómo te lo puedo decir. Soy ambiciosa, pero no ambiciosa como decir quiero dinero, quiero hacer carriera. No ambiciosa porque me gustaría hacer un proyecto importante. Claro. Vale. Puede contribuir a mejorar el mundo. Es decir, dejar un sueño, dejar algo. Pero sé que para hacer esto necesito estudiar, necesito también hacer un montón de... Saper un montón de cosas. Y espero que un día pueda hacer esto. No sé si me veo como una mujer con un dedico. Pero sí, espero que encuentro también... Espero. Me veo con... Espero que encuentro... Una... No un amor... No un amor de mi vida que me parece muy de romanzo, de novela. Pero una persona que me acompaña en el percorso de mi vida y que yo puedo acompañar. Con quien compartir... Esatto. Esatto. Pero lo sé todavía que lo puedo hacer también sola, si no tengo oportunidad. Sí. Ser feliz. Y tener estos proyectos, este trabajo y contribuir. Ajá. Claro. Y... Y... Y otra cosa... Con dinero. Y... 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 Y una casa cerca del mar. Sí, creo que necesito un trabajo bueno que me diga libertad y una vida serena. Y ya está. Muy bonito estas proyecciones. Sí, es muy poco. No, es mucho. Es mucho. No, no, es mucho. Es posible. Sí, es posible, si lo pienso, lo creo. El primer paso, ¿no? Exacto. Pensarlo, creerlo y adelante. Adelante. Muy bueno. Y a ver, ok, estamos al final de la entrevista. Si te consideras tres deseos que se hicieran realidad en el acto, ¿cuál es el misterio? Tres deseos. Ay, Dios. El primero, estar en salud y serena. Y, segundo, tener dinero para mis proyectos. Y, sí, encontrar una persona que experimenta el amor. Porque yo creo que en mi vida nunca viví el amor como en el lleno del sentido. Entonces, como que me falta una parte de esta cosa. Y, sí, 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 eso es el tercero. Qué bueno. Sí, una persona que, sabe, ahora me siento lista para empezar algo con otra persona, no sé por qué. Pero es como que, así pasa con mí misma. Claro, entonces, o, o, forza el deseo de dar a otra persona que me pueda esto. También. Compartir. Compartir, ya. Qué bonito. Sí. ¿Cómo te sientes de, también, escuchar tu respuesta en este momento? Eh, una tonta. No. No, yo creo que, sí, no, me siento muy bien. Eh, como que, eh, esto, esto, eh, a mío agio, esto, muy cómoda. Eh, y, también, esto me hace reflejar sobre toda la mi vida, que digo, sí, puedes que vas a escribir un libro. No, me gustaría, pero no, no, no sembraba, no, no sembraba escribir. No, mira. Muchas maneras de hacerlo, puedes grabarlo. Sí, claro, sí. Todo es posible. Eh, ya, sí, aunque sí, es verdad. ¿Quieres ganar unas cosas más? Eh, no, gracias a ti. Sí, porque, sí, me, me ha gustado mucho esta experiencia, eh, encantada de haberte conocido, eh, estoy segura que nos encontramos, un otro, no lo sé, en el mundo. ¿Cómo ves? ¿Puedes decir? En esta vida, seguro, ¿no? Sí, sí, seguro. Eh, no sé, sé, puede ser que hay una otra vida, que no sé, que no sé, que no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, pero sí, de nada, es un placer. Así termina este episodio. Espero que les haya gustado. Encuentra otras voces cada semana en este canal. No sé, encima con su actos de violencia, 22,000 oídos por no. Eso minutos. 就, no sé, sí, ya, sí, ya, sí, ya, sí. Gracias.